Música A mi mamá canto, canto con todo cariño Con todo el corazón estas notas melodiosas A mi mamá canto, canto con todo cariño Con todo el corazón estas notas melodiosas Al eterno Dios le pido que alegro y descuide A mi linda matrecita en este hermoso día Al eterno Dios le pido que alegro y descuide A mi linda matrecita en este hermoso día A mi mamá canto, canto con todo cariño Con todo el corazón estas notas melodiosas Aleluya A mi mamá canto, canto con todo cariño A mi mamá canto, canto con todo cariño Con todo el corazón estas notas melodiosas A mi mamá canto, canto con todo cariño Con todo el corazón estas notas melodiosas Al eterno Dios le pido que alegro y descuide A mi linda matrecita en este hermoso día Al eterno Dios le pido que alegro y descuide A mi linda matrecita en este hermoso día Gracias Señor, porque yo tengo a mi madre viva Madre mía, madre buena, que Dios le bendiga Gracias Señor, porque yo tengo a mi madre viva Madre mía, madre buena, que Dios le bendiga Gracias Señor, porque yo tengo a mi madre viva Madre mía, madre buena, que Dios le bendiga 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 Gracias.